Fue un partido muy chato, creo que de los dos equipos, y bueno, terminó decidiendo ser resolvado por una mínima diferencia, fue una acción muy puntual. El partido no tuvo nivel. Bueno, ya está, ahora se trata de repasar lo hecho hasta acá y sacar conclusiones, buenas y malas, y planificar el futuro. Bueno, no, no, ha sido un campeonato muy irregular en cuanto a todo lo que fue sucediendo, y bueno, en este tramo final hemos mejorado un poco, pero bueno, apuntamos a hacerlo mucho mejor. Bueno, es un, digamos, ahora viene el receso, el descanso, y es un buen momento como para planificar la temporada que viene. Junto al club nos sentaremos e intentaremos conformar el mejor equipo posible.